Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando lo que es a cómo crear lo que es un pequeño programa en batch que nos ayude a elevar números a cierta potencia. Anteriormente yo subí un video, pero solo subí nada más las funciones de lo que es un programita para elevar la potencia. Entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo realizarlo. Entonces en esta ocasión pues yo voy a abrir acá mi Visual Studio Code. Vamos a abrir un nuevo documento y vamos a agregar acá. Yo voy a guardar el archivo, lo voy a guardar como elevar números a la potencia. Bueno, como todos saben lo vamos a guardar en batch. Entonces acá vamos a seleccionar siempre en batch, lo guardamos, entonces ya tenemos nuestro archivo. Acá vamos a escribir siempre nuestro hecho o, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner un título a lo que es el archivo. En esta ocasión yo le voy a poner este como título, le voy a poner elevar números a la potencia. Muy bien, luego le vamos a dar un color. Obviamente le vamos a dar un color como, por ejemplo, el que siempre le he dado que es el 0A. Entonces acá vamos a hacer siempre nuestro menú. Le vamos a decir que limpia la pantalla. Y después pues vamos a dejar lo que es cierto espacio para que así pues nos dé libertad para poder escribir. Le vamos a poner acá CP que vamos a declarar una variable. En esta ocasión pues vamos a declarar una variable que vamos a decirle que es número. Le vamos a poner acá número, que este número va a ser igual a lo que nosotros le vamos a solicitar a la persona. En esta ocasión le voy a poner escribe un número, ¿sí? Este número y después le voy a poner también otro set pen. Para esta ocasión va a ser la potencia. ¿Qué tipo de potencia o qué número de potencia quiere elevar? Entonces acá le vamos a poner escribe la potencia para ver qué tipo de potencia o qué valor de potencia le va a agregar. Muy bien, una vez que hemos hecho esto vamos a declarar acá una variable que va a ser valor. Aunque esta variable pues obviamente va a ser la potencia. Entonces acá vamos a guardar la potencia que según de lo que nos hayan dado el valor ahí en la variable anterior. Entonces acá vamos a darle después de valor vamos a hacer otra variable. El cual vamos a hacerlo también que va a ser numérico. Y acá le vamos a poner recorrer, ¿sí? En esta ocasión vamos a iniciar a 0. Y acá obviamente le voy a poner acá potencia o potenciar. Le vamos a poner, para que no nos confundamos, le vamos a poner acá potenciar. Primero lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una sentencia acá. Le vamos a preguntar primero, vamos a comparar que si recorrer va a ser igual a lo que tenga potencia. ¿Sí? Entonces vamos a comparar que si es igual a lo que tenga potencia. Entonces le vamos a decir que nos escriba algo en pantalla. Pero vamos a dejar como siempre un espacio. Y después le vamos a decir que si en dado caso es igual a lo que se escribió en la potencia. Le vamos a decir que le vamos a informar a la persona que la potencia es de. Y vamos a escribir acá el valor de la potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente acá estamos guardando la potencia. ¿Sí? Entonces acá estamos guardando el valor de la potencia. Si en dado caso en la potencia no da un valor a 2. Entonces se va a guardar este valor a 2. ¿Sí? Entonces mientras que no vaya a ser o no me vaya a cumplir con lo que es esta sentencia. Mientras que todavía no me vaya a cumplir. Entonces como saben que recorrer es 0. Entonces se va a ir incrementando. Entonces si la potencia va a ser 2. Se va a ir incrementando 1 en 1 para poder llegar hasta que dé el mismo valor de la potencia. Pero este valor lo vamos a incrementar aquí afuera del if. Entonces si no me cumple o si me cumple esta potencia. Entonces prácticamente le vamos a decir que nos lleve a lo que es o nos escriba valor. Pero le vamos a poner acá un pause null. Le vamos a poner acá otro hecho. ¿Sí? Y le vamos a poner acá echo. Muy bien. Ahora bien. Después le vamos a dar el pause null. Le vamos a decir que me envíe nuevamente a menú. ¿Sí? Para que otra vez me vuelva a pedir la potencia. O que me pueda pedir otra vez otro número con otra potencia. ¿Sí? Mientras que no cerremos la aplicación. Esto va a estar como un ciclo. Va a estar repitiendo. Entonces por ese motivo le estamos poniendo que nos envíe a menú. Y acá pues obviamente le vamos a poner que set a que es valor. Vamos a ponerle que valor va a ser igual a lo que tenga la potencia. Si es un 2 de la potencia entonces va a ser multiplicado. Le decimos que es multiplicado por el número según el número que nos hayan dado. Entonces o la variable que nos hayan dado del número que tenemos que potenciar. Entonces ahora bien. Le vamos a poner acá otro set a. Y acá obviamente le vamos a poner recorrer. Recorrer va a ser incrementado. Le vamos a poner más. Y un igual a 1. ¿Sí? Mientras que no se cumpla se va a ir incrementando hasta llegar a esto. Ahora bien. Como se va a ir incrementando entonces cada vez que se incremente lo vamos a mandar nuevamente a potencia. ¿Sí? A potenciar. Que es prácticamente esto que mientras que no se cumpla esto no se va a salir del menú. Entonces si esto no se cumple no va a salir el menú. Y acá va a estar haciendo esto y va a estar regresando otra vez a potenciar. Entonces por ese motivo le ponemos acá goto potenciar. Y obviamente pues ya cuando salga del menú. Acá como les dije recorrer se va a reiniciar siempre a cero. Ya que acá se va a estar incrementando. Pero a la hora de cumplir el objetivo. Entonces se va a ir reiniciando a cero. Vamos a guardar. Muy bien. Vamos a darle en clic y guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar nuestro archivo. Esperemos que funcione. Vamos acá. Y acá vamos a tenemos el archivo. Voy a ver si subo el archivo a lo que es para que lo puedan descargar. Y lo voy a dejar en la descripción del video. En dado caso pues si lo puedo subir pues les dejo en la descripción del video. Vamos a ejecutar nuestro archivo. Y acá como vamos a escribir el 12 elevado a la potencia del 3. Acá me tiró un error. Vamos a ver por qué me tiró el error. Acá vamos a poner por ejemplo. Mejor vamos a poner acá este EQ. Que si es igual a la potencia. Entonces vamos a revisar acá el error. Acá como les digo. Acá lo que tiene es que el CMD. O lo que es el comando de consola. Es muy delicado con los espacios. Entonces ZP tiene que ir pegado. O sea pegado acá. Ahora bien. Acá en esta parte. Si se dan cuenta. Acá donde está potencia. Está pegado también. Entonces vamos a darle acá un espacio. Para que nos lo pueda tomar. Y ahora si volvemos a guardar nuestro archivo. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces venimos y vamos a ejecutarlo. Lo voy a poner acá arriba. Y le voy a poner la potencia del 12. Digamos el número 2. Potencia del 3. Vamos a ver. Es número 24. Y ahora como verán. Nos retorna otra vez al menú. 4 elevado a la 3. Igual a 192. 1 elevado a la 3. Igual a 3. 2 elevado a la 5. Vamos a poner acá. Y es 160. Ustedes pueden sacar su cálculo. Si en dado caso. Pues está fallando el programa. Pues me lo pueden hacer saber. En los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. Dale like al video. Compártanlo. Para que llegue este conocimiento. A más personas. Hasta la próxima. Y chao.